Es una dirigente, creo que las más importantes de los últimos años en la Argentina. Y después como todo, toda persona, digamos, simbólicamente importante, y en términos prácticos también, tiene luces y sombras y tiene críticas. Perdón, luces y sombras de una persona que supuestamente está, es de lo que dije hoy recién, yo no me tendría que meter en esto porque no entiendo nada, pero de las personas que se les dice, ya está, se sabe que se robó plata o que esto es aquello, luces y sombras no. Sí, bueno, a ver. Eso no es luces y sombras. A ver, Flavio, yo te digo una cosa. Como cuando yo tuve el problema con mi hermana, con ese tipo, me pusieron chígolo. No es un chígolo, es un delincuente. A ver, yo lo que te digo es, primero es un delincuente que tiene que estar condenado por la justicia. Y yo en ese tema creo que es un tema de la justicia. Por otra parte, digo, por supuesto que tiene luces y sombras, porque le agotó un 34% de los bonaerenses. Digo, eso no, que para vos sea la grieta, para mí también. Digo, para mí tiene un montón, digo, fui muy crítico. Me putearon todos los de la cámpora cuando estaba hablando en contra del gobierno de Cristina. Digo, no quiere decir que, o sea, sea evaluada por una porción importante de los ciudadanos como una buena dirigente política. No quiere decir que tengas que coincidir vos. Yo no creo, yo la critico. Y fue muy crítico y sufrí el kirchnerismo. Ahora, no puedo dejar de evaluarlo, tratar de abstraerme, digo, tratar de salir del lugar subjetivo que tengo para evaluarlo y decir que, bueno, tiene luces y sombras. Como todo, dirigente importante. No lo considero así. Considero que las personas que hacen un daño son personas que hacen un daño. No le puedo ver la parte, viste, positiva que le ves vos. Me parece que no es así. Por más que no se la vea yo, Flavio. No estoy hablando de Cristina. Por más que no, y no la defiendo a Cristina. No la estoy defendiendo. Lo que sí estoy diciendo es que si para un 34% de los bonaerenses Cristina es una buena dirigente, digo, debe ser por algo. Sí, bueno, pero también, ignorantemente te lo voy a decir, pero ¿sabes qué? A mí me han dicho y veo que pagan a esas personas para que voten a esas personas. Bueno, entonces vamos a decir que... Esto está lleno. Vamos a decir entonces que la gente que la votó a Cristina es ignorante. No, no sé si es ignorante. Capaz que por un beneficio, por un beneficio se la vota. Hoy ya no se le otorgan los beneficios. No sé. Hay gente convencida. No creo nadie. Hay que respetar, Flavio, hay que respetar a quien piensa. Yo respeto, respeto. Obvio, si la votaron, bueno, gracias a Dios que no llegó, pero yo la respeto. Eso es otro tema, pero decir que me parece que hay que respetar a quien piensa que es de otra manera. Lo respeto, pero te estoy diciendo lo que yo siento. Lo que me dijeron, hay gente que por ahí le dieron un beneficio y por eso la votó, me parece que es subestimar a la gente. No, no es subestimar porque he visto. Yo conozco un montón de gente que la votó por convicción y la respeto y no lo comparto. Porque hay gente también que realmente que dice, bueno, esta persona como cuando el que es peronista es peronista. Mi viejo era peronista hasta la muerte y así la persona que estuviese en ese momento no tenía las condiciones para ser. Él pensaba que era la persona para que tenía que ser. También pasa eso. No pongamos así que no lo vemos. No, está bien. Hay gente que piensa que Macri es un delincuente también. Sí. O sea, Carrió hace unos años decía que era un contrabandista, que era la derecha, que era esto, que era lo otro. Y sin embargo, digo, hay que respetar las posiciones que tiene que hacer. Yo no pienso que Macri es un delincuente ni tampoco un contrabandista. Yo lo respeto, lo que pasa es que yo, las personas que sostienen con el pecho lo que dicen con la boca, está todo bien. Las que no lo sostienen, eso es lo que me hace ruido. Bueno, lo respeto, perfectamente.